Vamos con nuestra unidad móvil, bebederos para canes, algo muy interesante que se está desarrollando. Christian Seiler nos cuenta los detalles, ¿de qué se trata? Bebederos, comederos, los vamos a mostrar en estos momentos. Proyecto Loo es una institución que ha instalado este tipo de lugares para que los animalitos tengan de alguna manera la posibilidad de alimentarse, de beber de forma gratis. Hoy estamos con la señora Yajir Flores, quien ha dado la posibilidad justamente de traer esto a nuestra ciudad. No es el primero que hay en el país, pero sí el primero de La Paz. ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días a toda la audiencia de UNITEL. Efectivamente, este no es el primero en el país, pero sí en la ciudad de La Paz. Ya se han instalado en otros puntos, en Santa Cruz, en Oruro, en Sucre, en Cochabamba, sé que también en Pando y Trindad próximamente se van a instalar. En este caso es una donación del Proyecto Loo a través de otra institución que es Crediticias y de esta forma se va trabajando con Proyecto Loo. Entonces, yo me hice personalmente, digamos, con el micromárquera a cargo de este bebedero, comedero, que me hago cargo de lo que es la alimentación para los perritos callejeros, que específicamente el objetivo principal. ¿Cómo lo hizo? A ver, cuéntenos. Me dijo, por las redes sociales, se ha enterado, se ha comunicado, ha pedido que le manden uno, ¿no? Exacto, sí. Justamente ellos tienen una página en el Facebook, que es Proyecto Loo, en la cual anunciaron, ¿no?, de que iba a haber un primer comedero acá en La Paz, ¿no?, que había a través de un donativo. Entonces, fue mi interés, ¿no?, de escribirles y decirles, yo les puedo dar el espacio, después de haber consultado, se les puedo dar el espacio para que pueda, digamos, ser beneficio, ¿no? Porque ese es en sí el fin principal, ya que yo también soy parte, digamos, de un grupo de voluntarios. Entonces, que me gusta, digamos, contribuir de alguna forma, ¿no?, para poder, digamos, en bien de estos perritos que muchas veces, a veces, no son callejeros porque quieren ser callejeros, ¿no? Entonces, son muchas veces por mucha irresponsabilidad de los mismos dueños, familias, o a veces se extravían, lamentablemente no encuentran a sus familias. Entonces, van encontrando grupos de perritos, manadas, que, digamos, van caminando. Entonces, hacen una pequeñísima estación acá, toman agüita, comen y, bueno, siguen su rumbo, ¿no? Sin embargo, viajeros, esto significa un costo, ¿no?, el alimento. ¿Quién lo da? O sea, ¿de dónde sacan el dinero para poder comprar estos? Bueno, en el caso, digamos, de la alimentación, es parte de nosotros que cubre la alimentación, pero también pueden, digamos, donar personas que deseen, ¿no? O sea, vecinos, clientes, personas que, digamos, vean en la página que está aquí, pueden apersonarse, decir, yo voy a dar un kilo, o lo colocamos directamente acá. O sea, de esa forma, digamos, también se puede contribuir para poder llenar este comedero y que nunca esté vacío. Perfecto, muchas gracias. Este es el primero, se van a colocar en otros lugares, se está esperando todavía para ello y es una muy buena iniciativa, como lo puede ver Pablo. Perfecto, entonces, esto resulta en Villa Copacabana, es este proyecto que se está desarrollando para...